Volvemos a la ciudad de Buenos Aires porque hoy el centro fue un caos, más precisamente el obelisco 9 de julio corriente por una protesta de empleados de la empresa Cresta Roja que piden la reactivación justamente de esa compañía. Tuvieron que sacrificar desde la empresa a muchos pollos porque no tienen el dinero necesario para poner en funcionamiento todo lo que implica la venta, no pudieron alimentarlos, eso es lo que alegan desde la empresa. Los trabajadores están pidiendo que obviamente funcione todo como hasta hace un tiempo, que no haya recortes, que no haya despidos. Lo que nos hace salir a la calle nuevamente es el tema de que no está una plata que nos habían prometido y estamos tratando de ver porque con lo que nos habían dado llegábamos hasta enero. ¿Cuál es la situación hoy de la empresa? Hoy la situación, te explico bien y vas a entender. En el medio de todo salió un comunicado que la intervención se iba, fue lo que hizo movilizar más a los trabajadores, hacer una implanta de reuniones, que es lo que nos estaba preocupando, de esa plata dependíamos, aparentemente no es así. Pero la situación hoy es prácticamente en quiebra porque los dueños están ahí pero no se manejan porque lo estamos dejando en la intervención y el tema es que el pedido que venimos a hacer hoy sigamos hasta enero y no llegamos hasta diciembre. Entonces, como no llegamos hasta diciembre, queremos a ver si podemos hacer una extensión aparte de lo que nos están debiendo, no debiendo a nosotros, simplemente con esa plata se le puede pagar lo suelo a los muchachos y tratar de comer a los pollos. Entonces, el tema es a quien corresponda. Nosotros estamos pidiendo que sean responsables o que no hay una ayuda más como para poder seguir con Brasil. Si bien es una empresa privada, está ahora subsidiada por el Estado. Entonces, eso hay que reconocerlo y necesitamos que alguien escuche porque... Y esto no es político, esto no es... Sinceramente la necesidad de la gente... Termino de hablar y me pregunta. La necesidad de la gente es esta, nos vemos que estamos en la calle y ante la necesidad tenemos que salir. No queremos... Así es que la revolución industrial o la pobreza cero, nosotros no estamos viendo eso. Estamos tratando de ver cómo salimos adelante y a cualquiera que le toque, vamos a estar el 23 de diciembre pidiéndole a quien corresponda.